La candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque sea una universitaria. Aquí mide la forma de cómo se envuelve hablando nuestra lengua materna. La candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque sea una universitaria. La candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque sea una universitaria. La candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque sea una universitaria. La candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque, la candidata del Atlántico, ella no puede ganar porque nadie. en el terreno, en el terreno, en el terreno. Siéntense como en su propia casa. Juegos Tradicionales Huayú. En el terreno, 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 en el terreno. Cuando inicié el Festival de la Cultura Huayú, trabajé como monitor hace como 13 años. Y había tres juegos tradicionales nada más. Y había como 10 juegos occidentales. Comenzé a investigar toda la parte de los juegos tradicionales, con mis viejos, preguntarles, me hablaban de la Junaya, me hablaban de muchos juegos. Metí la propuesta al Festival con unos amigos. Y abolimos todos los juegos occidentales para meter juegos tradicionales. Eso fue una lucha. Con los harijunas, hasta con los propios Huayú. ¡Vamos, chica! 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 ¡Vamos, chica!